El IBEX cae un 0,68% hasta los 10.207 puntos en su tercera jornada consecutiva de caídas. El selectivo español, no obstante, consigue remontar en el último tramo de cotización después de llegar a caer un 2,25% y defiende los 10.200 puntos. Por su parte, las bolsas europeas ceden un 1,5% de media. La jornada ha estado marcada por el miedo a un incremento del riesgo geopolítico. A la alerta terrorista que vive Europa se suma que las autoridades turcas han derribado un caza ruso acusándole de haber violado su espacio aéreo, algo que niega Moscú. Ha habido un aumento de la aversión al riesgo, pero los mercados siempre acaban recomponiéndose, opina la estratega de IG, Daniel Pingarrón. Las acciones IAG y AENA, ambas ligadas al sector aéreo, han sido las dos peores del IBEX. IAG cae un 3,61% y AENA pierde un 3,05% en la sesión. Sufren, además, un incremento de casi el 3% en el precio del petróleo. Con ello, Repsol ha sido el mejor valor del IBEX al subir un 2,5%. Desde el punto de vista técnico, si no se perfora el soporte de los 10.000 puntos a pesar de este nerviosismo y de las caídas que hemos visto en las tres últimas sesiones, todo seguirá igual, advierte José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.